Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Dark Kickers. Empezamos en la taberna Antrok. Elimina a los enemigos, venga, vamos. Uno por cada lado. Bueno, a lo mejor me he pasado, pero yo creo que es el mejor método. A ver qué pasa. Vale, este cubre todo. Vale, perfecto. Mierda, este no... Me cago en la... Bueno, he hecho otra cosa diferente. Que se ponga ahí. Y este que avance. Toma. A tomar por culo. Venga. Toma. Toma. Ha pegado un tiro ahí. No sé a quién, pero ha pegado un tiro ahí. Este no ve, ¿no? Ah, por la mierda esta. ¡Coño! Vale, ya está. Creo que así, con unos retoques pequeños. Venga. Venga. Perfecto. ¡Venga ya! Pero... A ver... Es que no quiero repetir el camino de este. Vale. Ahora. Perfecto. Ahora sí que va bien. Vale. Ahora no han abierto eso. No. Vale. Se espera ahí un momento. Vale. 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 Se espera ahí un poco. Y este tío recarga. Perfecto. Perfecto. Avanza. Perfecto. No hay nadie. Ah, vale. Pensaba que no lo iba a matar. Perfecto, tú. Es que todo ese camino que tenía ahí, que tenía por aquí, lo tenía por si acaso. Digo, por si acaso no encontramos al malo. Pero es que antes nos ha pasado aquí, que el malo nos ha perseguido por aquí. Y ya se ha hecho. Joder. Bueno, vamos a continuar. Solo hay un rehén. Los rehenes deben sobrevivir o ser rescatados. Elimina todos los objetivos. Voy a eliminarlos a todos. Vamos allá. Joder. Bueno, ha hecho un rescate al rehén. Y irnos cagando leches. A ver cómo sale. ¿Vale? Y de ahí que no se muevan. Uy, se las han cargado los dos. Bueno, vamos a ver. He hecho otra cosa. A ver si sale. A ver si sale. Vale, perfecto. Perfecto. Perfecto, venga. Seguir. Muy bien. Este tío está muy bien colocado ahí. C, a toallo. Vale. Ves, avanzar. Perfecto. Nos lo estamos llevando, eh. Nos lo estamos llevando. Vale. De puta madre. La que se ha liado ahí, eh. Muy buena. Esperaos que me llaman un segundo, eh. Vamos allá. Rescate de rehenes. Este será también de minutos. Escopetazo. O a riflazo. Bueno, he conseguido hacer esto. A ver qué tal. Yo creo que mataré a todos. Perfecto. ¿Ese qué hace? Vale. Ha habido un fallo técnico que no veía que habían reventado la puerta. Yo lo que quiero es que no revienten la puerta. Que se queden quietos. ¿Ves? Pero... ¿Quieren abrir la puerta? A ver. Vamos a ver por qué no mata a este tío. Vale, perfecto. Claro. Vamos a... Vale. No me voy a lo pario. Venga. Vale. Entonces solo me quedaría mirar aquí, inspeccionar esto y poca cosa más. Bueno. Ahora he hecho otra cosa mejor. ¿Vale? Ahora veréis por qué he puesto hasta el B. Bueno, os lo explico antes. Este le he puesto al B. Porque cuando este entre. Que le he dicho al B. Este podrá entrar y así este podrá cubrirte. Mientras que este llega aquí y tira todo. ¿Vale? Vamos allá. Se acabó. ¿Y qué hacéis mirando para allí? La madre que le parió. Se me ha ido la olla. Perdonad. Allí, mira para allí. Venga, vamos. Vale. De momento no sale a nadie. Vale. Vale. No. Aaaaaa. Vamos a ponerle el D a este. Para que avance. Vaya tela, tío. Vale, perfecto. Pero. Madre mía, tío. Le he puesto el D, eh. Venga. Madre mía. Mira que le he puesto aquí el D para que se pare, eh. Nada, no hay manera, tú. Mira esto, ya han despejado esta zona. Venga. Han matado al... La madre que lo parió. Este es el D. Y cuando entres... Mira para allí, hijo mío. Ya no puedo ponerlo más. Venga para allí, tú. Cuando entres. Esto tiene que ser rápido. Tú, venga. Pim, pam. Ah, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga. Vale, perfecto. Ahora, avanza. Vale. Avanzar. Avanzar. ¿Qué coño haces este mirando para todos lados? A ver. ¿Qué haces tú mirando para todos lados? Joder. Tento mirar para todos lados. El pago este. Venga, va. Vale, perfecto. Venga. Venga. El pago en la leche. Quédalo igual. Si se abre la puerta como si no se abre la puerta. Tú, tíralo. Joder. Venga, va. Me cago en la leche. Espérate un momento. Perfecto. Bien. Perfecto. Venga, alfa. Vale. Vale, vale, vale. Madre mía. Gírate, 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 gírate. Uf. Pendientes de ver a estos dos cómo lo hacen. Me olvido de estos, tío. Porque me quedo parado con esto. Y es que me voy en desquiciado, eh. Perfecto. Vamos. Muy bien. De puta madre, tú. De puta madre. Ahora sí que me ha gustado. Bueno, tiburones. Podemos con todo. Sí, señor. Yo creo que... Este, este, este. Tres misiones, como siempre. Que han sido largas. Yo creo que han sido suficientes. Entonces, esperemos que hayáis disfrutado tanto como yo. Y de las tomas falsas. Porque es que me cago en todo, tío. Cuando no haces lo que yo quiero. Me da una rabia. Bueno, en fin. ¿Cuánto nos queda? Nos queda mucho aún, ¿o qué? Bueno, no tanto, eh. Para empezar el modo campaña. A ver si acabamos esto y empezamos el modo campaña. Que será más de lo mismo, supongo. Así que nada más. Nos vemos el próximo día. Así que hasta luego, tiburones.